Compañeros Que se canta tu pueblo Aunque hay momentos difíciles de nuestra vida Solo tú nos ayudas Espíritu Santo Oh Cuanto te canto Te siento en mí Las aflicciones De mí se van Necesito más tu presencia Cuanto te canto Te puedo ver Es que está dentro de mí Las aflicciones No te pueden tocar De mí se van Pero siento tu presencia Mi corazón contigo siempre Quiero estar Con ambos espíritus Que muy feliz Podré cantar Contigo siempre Tres Quiero estar Quiero estar Dios es grande Su misericordia Arriba las manitos Adoran a Dios Dios vive Aleluya Gracias Espíritu Santo Dios bendiga a los hermanos Que están ahí a los Estados Unidos Acuérdense hermanos Que Dios ha hecho grandes obras en tu vida Dios es grande su misericordia Dios es grande su misericordia Gracias Padre bendito, te pruebas bien, que hay momentos que viste en la vida hermano Pues Dios ha sido bueno en nosotros, esos tesoro en los ayuda Y la victoria Hoy declaramos hermanos, estamos en victoria, porque Dios es bueno Tú me darás Gracias Padre bendito, y como premio a la eternidad Y la victoria Tú me darás Y como premio a la eternidad Padre mío Gracias Espíritu Santo Bendice cada uno a tu pueblo Bendice cada uno a las emisoras 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 Bendice cada uno a las emisoras